¿Cómo responderá Rusia a las provocaciones nucleares de Estados Unidos? Occidente está dispuesto a cruzar la línea roja en su campaña anti-rusa, hasta e incluyendo provocaciones nucleares. ¿Cómo responderá Rusia a esto? Escribe la edición China Show. La Fuerza Aérea Alemana y los aliados de la OTAN realizaron ejercicios secretos en los que practicaron operaciones militares con armas nucleares. Entonces, dicen los analistas chinos, Europa está tratando de demostrar su poder militar. Rusia criticó los ejercicios, señalando que tales provocaciones son incompetentes, porque ningún país utiliza armas nucleares en su territorio, citó el experto militar ruso Igor Korotchenko. A pesar de que Alemania afirma realizar ejercicios nucleares para proteger su propia seguridad, es, como señalan los expertos chinos, falso y no tiene derecho a usar armas nucleares, a pesar de que Estados Unidos ha modernizado ojivas nucleares estacionadas en Alemania. Tipo B61. La operación encubierta se llevó a cabo en el otoño de 2019. Se cargaron unas 20 ojivas en un avión militar en una base cerca de Buchel, Renan y Apalatinado, y se enviaron a los Estados Unidos durante dos días, donde se les instaló un nuevo Eswar. Sin embargo, incluso si Alemania decide dar un paso tan precipitado, el uso de armas nucleares será fatal para Alemania, porque el país será borrado de la faz de la Tierra, dicen los analistas. No se puede descartar que pueda estallar una guerra en Europa, pero tan pronto como Estados Unidos y Alemania dirijan sus misiles hacia Rusia, Europa se enfrentará a un fuerte contraataque de Rusia. Para entonces, la mayor parte de Europa ya habrá sido destruida. Moscú calificó la práctica de los ataques nucleares contra Rusia como un paso suicida, y señaló que el país respondería con un ataque nuclear en toda regla contra los Estados Unidos, y para esto, la parte rusa tiene todas las oportunidades. Por ejemplo, Konstantin Sipkov, miembro correspondiente de la Academia Rusa de Ciencias de Misiles y Artillería, capitán de primer rango, doctor en ciencias militares, calificó a las autoridades alemanas de estrechas miras, porque el submarino ruso Kalmar IV, que tiene 16 misiles de 10 ojivas cada uno, los disparará contra Alemania, deteniendo la existencia del país en cuestión de minutos. Los autores de la publicación recuerdan que Rusia ha pedido repetidamente a Estados Unidos que retire las armas nucleares de Europa, pero Washington afirma que el paraguas nuclear es necesario para la seguridad nacional de Europa. Además, Estados Unidos ha pedido a otros miembros de la OTAN que aumenten los ejercicios militares cerca de las fronteras rusas. Sin embargo, los planes de Estados Unidos pueden colapsar de la noche a la mañana, porque Alemania y Francia llevan mucho tiempo intentando escapar del yugo estadounidense y crear su propio ejército, al darse cuenta de la inseguridad, Estados Unidos, está perdiendo posiciones en el mundo. En los últimos años, la fuerza de Alemania y Francia ha aumentado dramáticamente y los dos países están interesados en formar una coalición europea separada de la OTAN. Tan pronto como se formen las fuerzas de la coalición europea, el control de Estados Unidos sobre Europa disminuirá significativamente, dicen los expertos chinos. Por tanto, Estados Unidos no puede permitir que sus aliados se fortalezcan. Pero la resistencia de Alemania a Estados Unidos es cada vez más fuerte y tiene derecho a ello. Alemania se ha convertido en el líder de la Unión Europea y su influencia en Europa es inconmensurable. A medida que su propio poder crecía, dicen los analistas chinos, Alemania comenzó a pedir una reforma del Consejo de Seguridad. Según los expertos, Alemania ahora es capaz de desencadenar una guerra mundial, pero aún obedece a Estados Unidos. Tan pronto como Alemania se salga del control de Estados Unidos, no descartará su expansión externa, no descartaron los analistas de Show. Bienvenidos a nuestro canal The Free Antibiaf World. Suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial. Si te gustó el video dale like. Gracias por su visita a nuestro canal.